Hemos visto a Miguel, también hay con él. No lo habríais agobiado, ¿no? Como estáis viendo, ¿cómo estáis viendo? Muchas gracias. ¿Cómo estáis viendo esa de Pantosa? Muy bien, todo muy bien. Se ha apuntado a llamar a todas las horas. Yo todo lo veo estupendo. El favorito tuyo de GH. Ay, ahora mismo no tengo, cariño. Ahora mismo no tengo, la verdad. Entre Isa y Miriam Saber. Ay, no voy a opinar. Tú crees eso genial, ¿no? Hombre, esto... Subiste mi boda cabrona. Perdón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Con los cuatro, las tres, Eugenia? Oye, qué buena. Es mi niña, la conozco desde que nació. es un trío hora, en micro oye, da gusto, eh que tres nubias a ver, vean, vean a ver, vean a ver, vean eugenia vean, vean vean, vean rodeada de amigas de verdad yo estuve en su boda estuve en su boda, si, si mirad ya la tuya ¿cómo estás? me voy, me voy si, a ver gracias